¿Cómo están queridos alumnos? El día de hoy vamos a hablar sobre el uso adecuado en las letras mayúsculas y minúsculas. Bien chicos, vamos a ver algunos casos entonces del uso de las mayúsculas cuando es inicial. Por ejemplo, en nombres y apellidos, voy a salir de esta pantalla para poder poner mis ejemplos, en nombres y apellidos, en nombres de fila, vamos a recordar a su compañerito Fabián, ya se pone con mayúscula apellidos, maquera, siempre va a tener que ir con mayúscula, estos son nombres de fila. Ahora, también en nombres precedidos por un artículo en plural, por ejemplo, yo tengo los peres, ¿no? Ah, ya, si voy a hablar de toda una dinastía, imagínate la dinastía de los peres, ya, voy a empezar con mayúscula también. También en apodos, por ejemplo, un apodo que les daban ustedes a sus compañeros, cierto, me acuerdo que le decía. Ahora, también puede ser, no solo ese tipo de apodos, no, por ejemplo, para alguien muy importante, la dama de hierro. Ya ven, en apodos, tengo que poner la mayúscula, dama de hierro. Ahora, en sobrenombres también. ¿Cómo le decimos a Miguel de Cervantes Saavedra? Le decimos el manco de Lepanto. El manco de Lepanto. Es su sobrenombre, ¿verdad? Entonces, en sobrenombres yo también voy a escribir con mayúscula. Así como en apodos, también voy a escribir en sobrenombres. En este caso, si está iniciando, yo digo no la dama de hierro. Pero si está en la mitad de enumeración, la normal, dama de hierro con mayúscula. Ahora, cuando se omite el nombre y el apellido, empieza con preposición. Voy a omitir el nombre. Yo digo de Guevara. ¿Quién? El señor de Guevara. Acá voy a escribir con este D con mayúscula. Hubiera sido diferente si yo digo, digamos, Pedro de Guevara. Si hubiera estado escrito el nombre, lo coloco con minúscula. Pero como no está el nombre y lo he reemplazado por el señor, sí va a ir con mayúscula. Mayúscula. La preposición, ¿sí? Cuando un apellido inicia con artículo. Hay muchos apellidos. Por ejemplo, Alejandro. La. Fuente. Si inicia con el artículo, le pongo mayúscula. Y si voy a cambiar, digamos, yo digo, el estudiante. Fuente, la. Fuente. Sigue siendo con mayúscula. Así como decir, Juana la Cubana. ¿Se dan cuenta, chicos? Va a ir con mayúscula mi artículo. Bien. Ahora vamos al siguiente. El uso de la mayúscula inicial también. En obras de creación, libros, piezas musicales, programas, etcétera, ¿no? Yo digo... La. Ilíada. Porque Ilíada es el nombre, ¿no? De mi libro. Ahora, en películas también puede ser, ¿no? La Ilíada es una película también. Troya es una película. Va con mayúscula. Es un nombre. Ya. Por ejemplo, ahora he visto el hoyo. Hoy. Ahora esta película más. Al final no me gustó mucho. Bien. Ahora, los movimientos artísticos, culturales también. Cuando estos grandes movimientos abarcan varias disciplinas, dice. O sea, cuando abarcan arte, literatura. O sea, cuando estamos hablando de un hecho cronológico. O sea, no solo es renacimiento, sino en el renacimiento hubo literatura. Sí, por eso nosotros hacemos la literatura renacentista, ¿no? Pero también en el renacimiento hubo pintura. Entonces, ah, ya. Si estoy refiriéndome al renacimiento así como todo un periodo, entonces voy a escribirlo con mayúscula. Para las fórmulas de las más altas dignidades, si no está el nombre propio. Por ejemplo, yo digo. No está, ¿no? El señor presidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está el nombre propio. Puedo decir también. Su excelencia. ¿Por qué no está el nombre propio? Ahora, en los sustantivos y adjetivos que forman parte de una festividad civil, militar, religiosa. Por ejemplo, yo digo. Ah, no sé a quién le gusta a mí, ¿sí? Año nuevo. No estoy refiriéndome en sí. Ah, que está cambiando el año. Si no, año nuevo es una festividad, ¿no? Lo que se dejan, comen sus viditas, se salen a hacer cábalas, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, Semana Santa, que ya es esta semanita, chicos. Semana Santa. Espero la pasen muy bonita en familia. En periodos de la historia también, ¿ya? Dicen los sustantivos y adjetivos que forman parte de denominación de un hecho histórico importante. ¿Ya? Si fue muy importante, importante, ya chicos, por ejemplo, la conquista, en nuestro caso, ¿no? La conquista. Un hecho importante para nosotros, ¿no? Para la historia del Perú. Ahora, la revolución industrial, podría poner la revolución francesa. La revolución... Paico, mayúscula. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Revolución industrial. ¿Ya chicos? Y en deidades, pero cuando se refiere a un solo Dios. Por ejemplo, es nuestro caso. Nuestra deidad, nosotros somos politeístas o monoteístas. Es monoteístas, ¿sí? Solo creemos en un solo Dios. Entonces, nosotros decimos nuestro Padre Dios. Padre Dios. ¿Entiendes? Ahí sí pongo yo mayúscula. Cuando son monoteístas. Solo creen en un solo Dios. ¿Ya chicos? Son monoteístas. Cuando me estoy refiriendo a un solo Dios. Bien. Ahora vamos con el uso de la minúscula inicial. En apellidos que inician con preposición y artículo. Si tiene preposición y artículo, no. Digamos. Juan de la fuente. Minúscula. ¿Entiendes? De la. Va a ir con minúscula. ¿Por qué? Porque empieza con preposición y artículo. Cargos y títulos. Si es que tiene el nombre, entonces ya no coloco, ¿no? Por ser común, dice, y si no están acompañados al nombre, ya no. No voy a colocar. Si yo digo, por ejemplo, el presidente Vizcarra. Presidente. Hace rato fuese yo con mayúscula porque no estaba su apellido. Pero si yo digo el presidente Vizcarra. Ahí voy a ponerlo con minúscula. Pero si no está el nombre, con mayúscula. Ya chico los movimientos que no poseen periodo histórico. Que no poseen periodo histórico. Por ejemplo, yo tengo al cubismo. El cubismo no dejó ningún precedente. O sea, no es que del cubismo haya arte, haya literatura, muchas cosas. No solo hay literatura, nada más. Pero lo después, nada. No como en el Renacimiento. Tiene más cosas. Sí tiene un periodo histórico. Si la denominación de un hecho histórico designa a la naturaleza del suceso. Por ejemplo, yo estoy diciendo la caída del imperio romano. No estoy hablando del periodo. Estoy hablando de lo que pasó. Lo que pasó. La caída del imperio. Si le pongo con mayúscula. Porque es imperio, ¿no? El gran imperio. Pero estoy hablando nada más romano. Estoy hablando de lo que pasó. La caída del imperio romano. Ya ahí no voy a poner con mayúscula. Estoy hablando de lo que pasó. Estoy hablando como un periodo histórico. Ahora, si la denominación de un hecho histórico posee gentilicio que alude a la nacionalidad. Revolución. Sí puede. La revolución de los franceses, yo digo. Revolución de los franceses. Estoy hablando de un gentilicio, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy hablando como gentilicio y no de lo que pasó en sí. Entonces, voy a colocarlo con minúscula. Y por último, las divinidades. Pero dice cuando es politeísta. Me estoy refiriendo a varios dioses. Entonces, yo simplemente digo. Los dioses del Olimpo. Imagínate, ¿no? Del tal, tal, tal. Bien, chicos. Ahí escribo con minúscula. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y que pasen un bonito, una bonita Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!